Uuuuuh Fui cediendo lentamente, robaste mi voluntad Pero del dolor se aprende Y ahora te vuelvo a levantar Y vuelve el sol a brillar Cuando menos te lo esperas Cuando solo desbaleas Siempre queda una esperanza Y vuelve el sol a brillar Solo dale tiempo al tiempo No te brindas de un momento Rompe el miedo que mañana Vuelve el sol a brillar Uuuuuh Yeah No, 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 no No hay para mi Más imposibles Puedo perder la cordura Pero no la fe Recuperé Mis emociones Y con más fuerza que nunca Volví a nacer Fui cediendo lentamente Robaste mi voluntad Pero del dolor se aprende Y ahora te vuelvo a levantar Y vuelve el sol a brillar Cuando menos te lo esperas Cuando solo desbaleas Siempre queda una esperanza Y vuelve el sol a brillar Solo dale tiempo al tiempo Solo dale tiempo al tiempo No te rindas de un momento Rompe el miedo que mañana Porque el sol a brillar Fui cediendo lentamente No te rindas de un momento Robaste mi voluntad Pero del dolor se aprende Y ahora me vuelvo a levantar Vuelve el sol a brillar Cuando menos te lo esperas Cuando solo ves banderas Siempre queda una esperanza Y vuelve el sol a brillar Solo dale tiempo al tiempo No te rindas de un momento Rompe el miedo que es mañana Cuando el sol a brillar Enamorado tú me haces feliz Cuando me abraces yo vuelvo a soñar Como el destino tú has llegado a mí Con alegría loco por amar Era mi soledad Y aunque vivía sola y desesperada Y tú apareces bajo mi almohada Dulce amor, dulce amor Y con un brazo tuyo hay tanta locura Que no te sueltas a mi cintura Dulce amor, dulce amor Sé que tú me darás Tanto amor Late en mi corazón Con tanto amor Me corte no el dolor Con tanto amor Quiero, 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 quiero tu corazón Haz solo un paso de tu corazón Vivo rendida y te quiero amar En mi ombligo arruina tu nariz Y tus caricias me hacen sentir Quiero, 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 quiero amor Ahora no vivo sola y desesperada Porque tú duermes sobre mi almohada Amor, dulce amor Y con un beso tuyo hay tanta ternura Que se contagia con mi locura Que se contagia con mi locura Amor, dulce amor Sé que tú me darás Tanto amor Era de mi corazón Con tanto amor Me corte no el dolor Con tanto amor Quiero, quiero, quiero tu corazón Ay amor Así, así No descueltes mi cinturita Haz solo un paso de tu corazón Vivo rendida y te quiero amar En mi ombligo arruina tu nariz Y tus caricias me hacen sentir Enamorado tú me haces feliz Cuando me abrazas yo vuelvo a soñar Como el destino tú has llegado a mí Con alegría loco por amar Haz solo un paso de tu corazón Vivo rendida y te quiero amar En mi ombligo arruina tu nariz Y tus caricias me hacen sentir E мой corazón Un saludo En mi ombligo arruina tu nariz Y tu炎